En los dos campos de juego conocidos como Schenkendorfplatz, todo gira alrededor del primer equipo de Jerta BSC. Cuando el técnico comienza con los entrenamientos, junto a los futbolistas profesionales en el césped se da cita en el borde de la calle todo un grupo variopinto. Reporteros deportivos, blogueros, forofos y la mayoría de las veces un par de adolescentes que quieren conocer de cerca a sus estrellas. Son sobre todo los cazadores de autógrafos los que después de los entrenamientos consiguen lo que quieren. Pero hay también días en los que está prohibido el acceso al público porque antes del partido se realiza a menudo lo que se denomina un entrenamiento secreto. Jerta es también el principal beneficiario de las instalaciones deportivas del Parque Olímpico y tiene reservados ocho campos de entrenamiento para su sección de fútbol. Así, los aficionados y los equipos juveniles se entrenan también cerca de los profesionales, lo que refleja la importancia del trabajo con las nuevas generaciones promovido activamente por la dirección. El club confía plenamente en la propia cantera y para fomentarla fundó en 2001 la Academia Jerta. La Academia está en Friesenhof, donde junto a los deportistas en activo tienen su sede la junta directiva, la administración, la sección de marketing y la tienda de productos de Jerta. Y no nos olvidemos de que desde 2004 los aficionados de Jerta cuentan con el estadio situado en la zona de lanzamiento, una construcción elegante con espacio para 5.400 espectadores. ¡Gracias! ¡Gracias!